Bien, Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, como siempre decimos desde nuestros estudios Brown 23 y hoy tenemos visitas. Como verán, tenemos algunas jugadoras de lo que es el hockey de 9 de Rafaela y además tenemos miembros de la subcomisión de este hockey. Bueno, antes que nada, chicas, les voy a pedir que se presenten y que me comenten en qué categoría juegan. Joselina López en sub 13. Milena Zorrilla en sub 15 y 16. Milena, en tu caso, debutando en primera. Sí, este año sí. ¿Cómo fue eso? Fue algo nuevo porque creo que todas las chicas apuntan a llegar a eso, entonces era un desafío también estar al nivel de las chicas. ¿Desafío cumplido, podemos decir, en este 2018? Sí. ¿Y lo que viene? Y eso, o sea, terminar el año así te motiva a potenciarte más para el año que viene. ¿Y el bautismo cómo fue? Porque sabemos que todos los deportistas que llegan a primera, algo termina pasando con los compañeros. Sí, nos pintaron el pelo de rojo. Pero bueno, ya no hay rastros de eso. ¿Las demás? Lucila Marchetti, sub 13. Teresa Corbana, sub 13. Bien, y además tenemos a miembros de la subcomisión. Exactamente, bueno, Andrés Teinberg, el presidente de la subcomisión de hockey, e integrante de la Fundación Juliense también. Y bueno, y el profe. El entrenador de hockey de los planteles de damas y caballeros. Bueno, podemos ver una copa, pero sabemos que son muchas porque realmente el hockey de el 9 Rafael ha tenido un año, la verdad que, muy bueno, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros estamos participando de la Federación del Oeste Santa Fecino de Hockey, una liga oficial de confederación argentina de hockey. Este es nuestro tercer año, así que el hockey juliense realmente es muy, pero muy joven. Con lo cual, queremos destacar este logro, especialmente porque venimos desandando estos tres años, logrando objetivos, cumpliendo objetivos que, bueno, el plantel de cuerpo técnico se ha propuesto para este año. Y la verdad me gustaría que el profe Chanfi explique algunas cuestiones técnicas y, bueno, los logró totalmente. Bueno, ¿cómo fue este año? Porque sabemos que es muy bueno, muchísimas copas, muchísimos buenos resultados. Sí, mirá, fue un año muy bueno. Es el segundo año que estamos, estoy con el club trabajando, tanto con divisiones superiores como inferiores. Se incrementaron la cantidad de entrenamiento, incrementaron muchísimo la cantidad de jugadoras. Las chicas asumieron un sacrificio, un compromiso para lograr los objetivos. Y, bueno, tuvimos la suerte de que todo lo que se trabajó, porque no es una casualidad, todo lo que logramos es una causalidad, por todo el sacrificio que hace tanto el club, Andrea, los papás y las chicas, para poder entrenar hasta cuatro o cinco veces por semana. Pudimos lograr el campeonato, sería en 13, sub-13, sub-15, sub-18, intermedia y primera división en Copa de la Challenger. O sea, ganamos todas las categorías. Todas las categorías que hoy practica hockey en el 9 se terminaron quedando con todas. Exacto, exacto. Nosotros es un año muy positivo, muy bueno, como dijo Andrea y como dijo Milena, pudimos este año hacer jugar jugadoras de divisiones menores de la teoría mayor, que se pudieron acoplar y ayudar al trabajo que están haciendo las chicas de primera, que están haciendo un trabajo excelente. Este año tuvimos también Copa Santa Fe por segundo año consecutivo, tuvimos regional por segundo año consecutivo. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto con el club, con todo el grupo de padres, que podamos lograr este anhelo que hoy tenemos, disfrutar de esto que cosechamos. Bueno, Andrea, también hablamos de la Fundación 9 de Julio, ¿no? La Fundación Juliense, ¿cómo está hoy la institución? Primero desde el hockey y también a nivel un poco más ya completo, ¿no? Bueno, institucionalmente el Club 9 de Julio se está posicionando nuevamente. Quiero hacer un destaque especial de todas las disciplinas que se practican en la institución. En todas hemos obtenido grandes logros, con lo cual, pero esto no es casualidad, esto es producto de un trabajo serio, responsable, de gente que se ha comprometido con la institución. Y con idéntico criterio, luego que hemos recibido en como dato un predio de 4 hectáreas y media por parte de la municipalidad, se conformó una nueva institución interna, que es la Fundación Juliense, con la finalidad de darle funcionalidad a aquel predio. De hecho, hace escasos 15 días hemos hecho la presentación oficial de la Fundación. La verdad que nos sentimos muy honrados por el apoyo que hemos recibido, no solo del socio, sino de toda la comunidad rafaelina. Porque todo lo que vamos a hacer en infraestructura, en ese predio, no va a ser solo para el Juliense, sino que nuestra idea es abrazar a toda Rafaela. Tenemos objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo. Ya hemos empezado con la forestación, que han colaborado todas las peques, los papás, toda la familia Juliense. Hemos plantado 550 plantas de distintas variedades, se han hecho los pozos de agua, mantenemos el predio en óptimas condiciones en relación al desmalezado. Y ahora en breve estamos comenzando con las tareas de construcción de nuestro espacio físico, de la cancha de tierra abatida. Con el objetivo posterior de recibir, para que ese espacio físico pueda recibir, la carpeta de césped sintético, que es también un gran anhelo. Pero ese sería el gran anhelo, me parece, para lo que viene, ¿no? Efectivamente. Estamos trabajando en eso porque cuando Champi hacía referencia, y quiero de alguna manera retomar algunas palabras, él hablaba del sacrificio. El sacrificio que hacen estas deportistas y los caballeros también, porque nosotros tenemos división de caballeros, que también ha tenido grandes logros. Los chicos y las chicas entrenan en un espacio muy pequeño, que es la cancha de fútbol 5, en calle Ayacucho. A veces nos contamos con 70, 80 jugadores en el mismo momento entrenando. El sacrificio que hacen los entrenadores, y hablo en plural, porque no solo está Champi Dominino, sino que también en inferiores, Yamila Breques y Corin Ángel, están trabajando con las peques. Nosotros tenemos un plantel de jugadores que rondan los 170, y estamos recibiendo también nuevas y nuevos jugadores que se sienten impulsados y estimulados, es contagioso esto que está pasando con el 9. La gente quiere venir porque respira familia Juliense. Nosotros somos una gran familia, lo demostramos todo el tiempo, acompañamos a nuestras chicas y a nuestros chicos a todos los partidos, estamos siempre alentándolos y tratando de facilitarles, de alguna manera, todo lo que significa la práctica del deporte, porque no termina solamente en un entrenamiento o ir a complementar con algún partido de la liga, sino que hay todo un entramado que viene acompañando y tratando de llevar todo esto de una manera que termine siendo como es ahora, un éxito. El hockey Juliense, hoy por hoy nosotros estábamos hablando con el profe Dominino y hoy por hoy el hockey del 9 de julio es el mejor hockey de la ciudad. Y así quedó demostrado este año, me parece. Quedó demostrado con esta Copa de Oro, la Copa Challenger, que ha ganado primera, pero en realidad no es primera, sino el sacrificio de todas las jugadoras, de toda la familia, de los entrenadores, del club. Nosotros queremos agradecerle muy especialmente al 9 de julio, a su comisión directiva que nos apoya constantemente, que está presente en cada uno de nuestros logros, acompañando este proceso y lo queremos agradecer muy, pero muy especialmente. Bueno, felicitaciones a todas, las verdaderas protagonistas son ustedes, así que tienen la posibilidad de agradecer o de dedicarle a alguien todo este triunfo que se dio durante el año, ¿no? Chicas, dedíquenmelo a mí. ¿Al profe se lo dedicamos? Sí, obvio. ¿A la familia? También. ¿Al profe, a la familia, a alguien más? ¿Las compañías? Sí. A todas, muchas gracias y felicitaciones, las puertas están siempre abiertas. Gracias. Gracias, muy amable.